El comentario de hoy con Bolívar Balcácer en ECONEWS Hola, hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por estar ahí Hoy quiero hablarles de un caso que está sacudiendo a los dominicanos Es la supuesta postura en contra de la Biblia de la diputada Faride Raful A decir de esta se le ha mal interpretado y tal vez tenga razón Lo que quizás la amiga Faride Raful no ha entendido Es que el pueblo dominicano es altamente religioso Cree en la Biblia, cree en Jesús y cree en ese halo de fe que profesan los dominicanos La descendencia directa de Faride viene de uno de los pueblos más religiosos de la República Dominicana El pueblo de Moca Donde aún hoy pernota uno de los templos más importantes del mundo Incluso declarado patrimonio de la humanidad El templo sagrado corazón de Jesús Es posible que Faride haya sido mal interpretada en la postura asumida dentro del hemiciclo Cuando le tocó hablar sobre llevar la lectura de la Biblia a las escuelas de la República Dominicana En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven En la República Dominicana uno de los mayores problemas que afecta a los dominicanos es el ego El complejo de grandeza El creerse por encima del bien y del mal Y tal vez esa ha sido la razón Para que Faride cometiera la pifia que ha cometido O al menos que se ha querido mal interpretar Como ella misma ha manifestado De todas formas Ella está a tiempo para aclarar mejor la situación Y dejar más en claro Lo que el populacho entiende Que ella dijo en contra del principio bíblico No importa que se lea la Biblia La Biblia edifica Además Jesús es el mismo No importa como se llame Jesús Yahvé Mahoma Moisés Josué Josué Es el mismo pensamiento Y es el mismo criterio Naturalmente a Faride le ha pasado lo mismo Que le pasó al profesor Juan Bosch Cuando expresó Unas palabras que fueron sacadas de contexto Y esto le costó Hasta el día de hoy Aún estando muerto El líder Opositor dominicano Que se le criticara Acremente Bajo unas palabras que él siempre negó No creo en Dios No creo en Dios Palabras que fueron sacadas de contexto Y mezcladas Para hacerle daño políticamente a este hombre Hoy Faride Raful Pasa por la misma situación Nosotros que conocemos Nosotros que conocemos Muy de lleno El mundo De las iglesias cristianas Sabemos que no todos los pastores Son honestos Y que la mayoría Esconde Un baldo De mentiras Con el único objetivo De buscar el diezmo De sus feligreses Pero Siendo honestos Siendo sinceros Leer la Biblia Más que hacer daño Lo único que va a lograr Es Comenzar A sembrar conciencia En los estudiantes dominicanos En un momento Que la República Dominicana Es un barco a la deriva En un momento Que no hay salida Y en un momento Que parece Lo hemos perdido todo Faride Está en el derecho De decir lo que piense De emitir el criterio Que le venga en gana Pero para nadie Es un secreto Que esta Jugada de ella Le va a salir Muy caro Sobre todo Cuando se habla Que en el pasado Ella apoyó El movimiento gay Clamando Hasta por el matrimonio gay En la República Dominicana Un pueblo altamente machista Pagará caro Este error Pagará muy caro Faride Y Una gran parte De la población Y que no le quepa duda A nadie No está muy conforme Con la actitud Asumida Por esta joven líder Que más que hacerle bien A su figura Acaba Prácticamente De sepultarla Porque pudo más La lengua Que la mente Y aquí Habría que sacar El principio De Santiago Precisamente En la Biblia Cuando dice La lengua Tiene Veneno Que mata Hasta un próximo comentario Gracias No se olviden De visitarnos Aquí en Martillo y Clavo Punto com A través de Youtube Facebook Y una serie De redes sociales A lo largo Y ancho del mundo Hasta entonces Nos veremos En un próximo encuentro Bye bye No se olviden de No se olviden de